Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Te traemos más noticias y más novedades sobre el caso que tiene en vilo un país y una isla. La desaparición de nuestras niñas Ana y Olivia. Antes de darte la noticia, espero que tengáis un buen martes y tengáis una muy buena semana. No os olvidéis de seguir orando por nuestras niñas y de seguir compartiendo las imágenes. No perdamos la fe ni la esperanza que con Dios todo es posible. Los motivos por los que la Guardia Civil investigó la botella de Tomás Antonio Jimeno en el fondo del mar. Ana y Olivia, nuestras niñas continúan desaparecidas, mientras los agentes investigan las 24 horas del día en el fondo marino de Tenerife, España. Analizan todas las claves de los dos elementos que ha dado un vuelco a la búsqueda de nuestras niñas. Esa botella de buceo que pertenece al patrio y unas fundas nórdicas tiradas en medio del océano. La Guardia Civil ha informado también que se va a prorrogar la búsqueda en alta mar una semana más. Es decir, el buque Ángeles Albariño continuará rastreando la costa de Candelaria y todos aquellos lugares sospechosos por donde pasó Tomás Antonio Jimeno. Tras encontrar la botella de buceo y saber que pertenece a Tomás Jimeno, los especialistas cuentan todos los detalles del elemento encontrado y cómo los agentes han dado con que sea propiedad del padre de nuestras niñas Ana y Olivia. Un especialista en el mundo de buceo ha dicho y confirma que cada botella tiene un número de identificación porque trabajan a mucha presión. Cada año se hace una inspección ocular para ver que la estructura de la botella está bien y cada tres se hace un timbrado, analizar la estructura de la grifería, botella y ver el código de colores según el uso que se le vaya a dar dentro del buceo. Sin embargo, lo más sorprendente de este hecho es donde se ha encontrado la botella. Las inmersiones se hacen a unas cotas de 40 metros. No tiene ningún sentido que una botella esté a una cota de 700 metros, más allá de si se ha caído de un barco o que alguien la haya tirado. Para aportar más detalles también se dice que lo que no suelen hacer los buceadores, salvo cosas muy específicas, es bucear en un azul, es decir, tirarte a 20 metros en una masa de agua sin ninguna referencia. No hay una vida que vayas a ver porque no estás en un bajo, solo una masa de agua. También se dice que el simple hecho de que haya aparecido ahí la botella es importante para analizar qué puede pasar. No es raro, pero tampoco es lo más común. Por último, también se ponen a valorar la situación que podría darse que un barco haya perdido una botella de respeto, que dejen colgando una botella entre 3 y 6 metros que se haya soltado y que no se haya dado cuenta. Pero es muy extraño. No perdamos la fe, mantengamos la esperanza, sigamos enviando esas energías positivas a nuestras niñas Ana y Olivia y sigamos mostrando nuestro total apoyo a Beatriz que hoy más que nunca nos necesita. siempre positivo, siempre con fe y siempre con esperanza. Dejemos lo negativo a un lado, confiemos en Dios, que Dios ha sido capaz de hacer muchas cosas que parecían imposibles y este caso no será la excepción. Mucho ánimo Beatriz, un fuerte abrazo, perdón, cuenta conmigo y cuenta con cada uno de mis suscriptores que cada día te enviamos esas energías positivas a ti y a nuestras niñas. Te queremos mucho, Dios está contigo, Dios no te abandona, Dios te sostiene y Dios camina junto contigo.